Laila también es otro amor Es de otro nivel Bueno, vamos a ver a quién está pensando ¿Quién es el que escoge ahora? Mike Mira que ya le dijo que baneaba Mira cuánto Mike piensa en la lisa Mira qué es lo que va a hacer Y baneó Town & City Y le dijo como que te la va a meter en... Mira Ay, casi, lo sentí, lo sentí Al de Bayonetta, man Ese mundo es el bromundo, ese mundo debería ser legal toda la vida Bueno, mientras tanto vamos a ver Y se fueron a Smashville Somebody save me Listo, y empieza la pelea Uno a uno, no se sabe esto No hay nada, cierto? No hay nada, vamos a ver entonces Uy, Mike Qué rico Uy Bueno, mientras tanto Piraki intenta ahora Hacer su juego de Dash to Grab tus rodillas Papi, será que... Será que... Piraki vuelve a ser Slow War Tadiga, qué rico Y también el Spike Man Esa fue mucha clase por parte de Piraki Y bueno, vamos a ver Mike Evitando, controlando, diciendo Cálmate bestia, cálmate So... So caballo Esa es la única, esa es la que hay que hacer entonces Mientras tanto Piraki se activó Uy, eso no sirve aquí 108, Capitán Amor Capitán Arcoiris Capitán Rodilla Vamoooos Uy Mientras tanto Mike hizo un counter raro Pero bueno No, claro porque... Tal vez pensó que iba a ser otro Un upper o algo así No, lo que está haciendo es como agarrar espacio Ayy ¿Y por qué no le pegó? Ay, qué buena Bueno, Piraki demostrando poder, papi Uy Uy Esa es un salto Y... Muy bien, muy bien Mike Mike intentando leer la jugada Toma Chacala acá ¿Cómo le dicen a los pinchos allá en Venezuela? ¿Pinchos? Bueno, le dicen la pinchos Vamos a ver Upper No nada Mike Bueno Capitán, Capitán Rodilla Uy Uy Esto quieren hacer un Spike, man Es que sin Spike no hay amor Vamos a ver entonces Ahí está Ahí le quité No, tenía el brinco Otra vez Mike haciéndolo A ver si le volvía a salir Porque el que repite es caballero Viene Piraki Lo está intentando Así dice Y... Uy Ah, Piraki está buscando esa rodilla ¿Sabes qué puede ser un buen golpe anímico para Piraki conectar esa rodilla, man? Puede ser Bueno, mientras tanto Mike está buscando... ¡Ay! Mike está buscando llevarlo a 120% para ser un upper Sí Esto fue gracias a un... Wall Jump Un Wall Jump ¿Cómo fue eso? Eso fue gracias a un Wall Jump que aquí no tiene invencibilidad como en Millie Oye, bacano 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 que tú... Que tú puedes ver como eso, man Porque el man así lo brinco y lo golpea No todos los personajes pueden golpear para abajo, verdad? ¿Cómo para abajo? O sea, Mike está golpeando el escenario Sí, exacto No todos pueden hacer eso No, no No, no Pero igual eso es un 2-frame Es peor que un 2-frame eso Pues Piraki ha estado... Ahí le hace el down Man... Piraki ha estado bien 1-frameado en esta pelea Pero Piraki también le demostró que se levantó y lo residió con una patada y una spike Vamos a ver entonces que... Que puede pasar Siento el kill de alguien Y empieza la pelea Ya son a 8 Ya son a 8 Ahí Bueno, Piraki Pues muy buen control del escenario por parte de Mike Lo ejecutando a Piraki hace la vuelta ¡Mira, mira! Justo... La Batman, Dijon... Ah, le vuelve intenta... Vamos a hacerlo de nuevo Que tiene que salir... Ploma, tu rol, eh Y... Bueno, Mike entrando por la parte de atrás ¿Por dónde entra? Por atrás Mientras tanto, Piraki intenta buscarlo por el frente ¡Ay! Intento de nuevo Y ahí fue Ok, un grab ¡Grodilla! Y otro Y... Un backer del amor Pero no entra Un estilo ¡Oh! No llegaba ¿O sí llegaba? No, no llegó Sí, no llegó Muy abajo, verdad Bueno, Piraki con la ventaja de 89 Es sólida, es sólida Muy bien el tiro Estivando, saliendo por ahí ¡Ay! ¡Ay! Oye, se ve que se limpua ¿Qué es lo que le fue? Sí ¿Sabes que sí hace AOT AOT ¿De la OT? ¿De Corry? Oye, se ve que se limpuan los dos No, se limpuan sólo Corry ¿Sí? Si Bueno, Mike sigue intentándose azular Pero ya Piraki como que se está acostumbrando, ¿sí o no? Ya Piraki sabe que puede ser castigado con un Zynd waaaaaaaay, Diod mío lo ha conseguido el que se, el que pesevera alcanza oh ay 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 rodilla rodilla rodillo del amor rodillo del amor bueno mientras que todos lo veremos la cara miren la cara de mike miren la cara de pilasque los dos están diciendo ay yo, si hago mi side traits y el otro, pero si hago mi side A osea side A Yo voy a escoger Laila si gané en Battlefield. ¿Laila? Laila no... Dreamland. Creo que sí. Sí porque se acaba. Después de estar con los niños. Al principio. Pero ya llevan 3 peleas. Llevan 4 peleas ya. En realidad no han jugado ni en Town City. Ni en Final ni en Laila. No estoy seguro. ¡Oh sí! Yo tengo entendido que después de... Ellas jugaron en Dreamland si ya ganaron. Muchachos... Te lo juro que... ¿Quién me ha ganado Perico? No, no. Pero ya ganaron Val City... Sí, se cuenta con Dreamland. No man, porque llevan muchas peleas. Exacto. Exacto. A mí me la hicieron una vez. Bueno, va. No importa. Papi, a mí me la hicieron. A mí me la hicieron. Yo le estoy diciendo. Creo que este es el cajador. Bueno. Incluso en Mike sí puede elegir Dreamland. Sí, porque es la 5. Esta pelea número 5. Bueno. Y si no, ahí busquen y pregunten después. Ya no hay Valer Philips. Ya no hay tantos mundos. Vayan, o sea. Fue puta, jueguen Delfino. Ese mundo debería volver, marica. Hashtag Delfino era solo amor, marica. No. Estas peleando ni nada como los hombres. Delfino... Delfino Plaza. Tan, 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 tan. Viste la que le hicieron a Choke y a Joker. Lo sacaron. Ramon o Joker. No. Ah, bueno. Ya. Pues que se jodan. Chupenlo. Chupenlo. Mentira, mentira. Muchachos, gracias. Saludos a mí y a mi equipo en Barranquilla. Bueno, no importa. Así es. O sea, a España los dos con Portugal. No tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. No hay 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 nada que hacer. Ajá, ¿qué opino yo? Ayyyyyy. Eso es lo que opino, marica. En este momento. No jodas, se salvó de ese 64. Mike tiene que reactivarse. Lo único que sé es que si aquí gana Piraken. Mike Wies. Se va a repetir el match de Garza Piraken. Ay, yo voy para esa. Todavía. Vamos a ver Vamos Mike Mike Bahía No No entran esos Spikes Pirake activadísimo Activadísimo Pirake 46% Claro que si lo hagan Me haré ver que perdería Pero yo tiro Falcon y Spike a ver que salga Pero bueno vamos a ver Y haciendo la propia La de los pros Bueno Mike Ya este es el último Ya no hay más peleas Ya no hay más sabor Ya no hay más amor Y y y y y ¡Ey! ¡Backer! La backer, tu backer, tu backer ¡Vamos Mike! 54% Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pirake Bueno mientras tanto Mike está intentando buscarlo Está intentando entrar por atrás, por adelante, por el lado Pero lo tienen dando vueltas Lo tienen llevando a la margarita 80% 80% Vamos a ver entonces Mike que está intentando hacer Bajar el... Mira eso man ¡Y que buen equipo por Mike! ¿Qué está pasando señor Tico? ¡Ay! Bueno vamos a ver Y Mike sabe que él puede Y que lo necesita Esta vida Pero... ¡Uy que buen equipo! ¡Uy que buen equipo! Pirake es super activadísimo Man Mientras tanto El Pirake y el Pirake Rodillas solo amor ¡Rodillas solo amor! ¡Rodillas solo amor! ¡Rodillas solo amor! Yo te pedí que en la anterior Pirake ganó con rodillas Y esta lo hizo pipí Les dije que rodillas era amor Les dije Les dije Les dije Ya de una más Bueno espérate Y voy a...